esta haciendo chavito pinche morrillo cabrón travieso mira nomas que estar haciendo ahora que estas haciendo chavito? tonito asustate de que no cuidaste hazlo otra vez vete por allá ok otra vez que tengo que tocarle a Tabito y asustarme porque las bisagras están rechinando y el dice que es como de Halloween tengo que asustarme ahí voy una dosis por qué rechina tu puerta así ya me asusté pero por qué rechina así ya estoy bien asustado por qué rechina como Halloween ya va a ser Halloween pero ahí quedó mira si te asusta? si aquí está estamos de las a ver ahí te voy si te asusta o no te asusta? si entonces así la dejamos cuando abran la puerta les vas a dar dulces ok? ok no pero si se asustan porque es una puerta tenebrosa pero no monedas? monedas también quieres darles monedas ok yo entonces monedas ok? a ver cierra la puerta a ver cómo se escucha desde lejos a ver ábrela no puedes abrirla chavito ahora sí nos va a asustar güey ya no se quiere abrir ¿qué pasó? mira yo tengo las chupas ¿qué hiciste para que se atorara esa puerta? te digo que festejar el día de Halloween no es bueno mira lo que está pasando yo no sé qué hiciste mira no abre abro ahora como muchas horas abro como el sueño tú tú necesitas abro está un día abre abre para acá ok como mucho una muchas horas ya tú necesitas muchas horas no no es que la neta se atoró se atoró yo no sé qué hiciste estamos jugando con Halloween te digo que Halloween no es bueno para los niños no es bueno es el cucuy estás festejando cosas del cucuy eso no está bien ya miraste lo que hiciste ahorita se atoró la puerta a ver la voy a abrir de una patada a ver ven yo ok yo yo voy a hacer una patada de negro ok ok de negro y yo ven ¿qué estás viendo Tavo? con razón estás viendo ese pinche viejo mira nomás cámbiale a eso no se puede vamos a rezar el rosario vas a ver papi mira espérate ya 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 mira nomás puros cuculles ves eso no está bien ok ya voy a quitar el pete así está bien yo que me lo quitar a ver si tú le abres ahora le puedes ahora le puedes ok no esto ya no 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 Yo sí, güey, pero mira Es que tengo medio Que el pucuyo está allá afuera, güey Papi, hazlo ya, hazlo No sé por qué se atoró Hazlo, rubro